La vida moderna de un joven adolescente El mural B-Boy representa el amor a la música Fue colocado en una casa de la Colonia Residencial del Norte En un espacio de aproximadamente 20 metros cuadrados Por integrantes de Enamuro, Arte Urbano y Regalado a los Jóvenes Nos juntamos aquí con la raza y al ver que el tema de la línea verde Con toda la juventud, los chavos practicando deporte Hay muchos skaters, hay break dancers boys Entonces ahí acomodamos este tema para plasmarlo Y dejar un B-Boy aquí para la comunidad El proyecto fue presentado en la línea verde Y esperan que inspire a los niños y jóvenes a realizar actividades en su beneficio Bueno, hay un diseño estético en lo que tú estás viendo Que tiene que ver con las tendencias globales que hay en el muralismo Que son grandes elementos, con colores llamativos El fondo tiene que ver para que el objeto como que brinque Es un muralismo diferente al que contaban a la mitad del siglo XX Por ejemplo, los mexicanos Guardando nuestros respetos, por supuesto, para ellos TV Diario Just Dance